Hemos tenido llamamientos, hemos tenido inspecciones, hemos tenido inspecciones, pero sancioné. Totalmente de mi parte, ¿cuántos son los visitantes que tienen estimados? Desde el primer año de trabajo, no año natural, primer año 400.000 visitantes y unas 50.000 niños entre escuelas gratuitas. Y en el segundo año, que ahora termina en junio, o sea, ahora julio ya igualamos otro periodo de trabajo, ya vamos en 405.000 y casi la misma cantidad entre gratuitos y escuelas. ¿Confían en que se mantendrá la concesión pese a todas estas irregularidades que se han presentado, que se cumplen los 10 años? Primero, las irregularidades. Futuristas o adivinos del tiempo, lo que puede pasar no lo son. Ahora, irregularidades, hay que ver las partes positivas también. A lo que llamamos irregularidades, o que llamamos irregularidades, pueden ser incidentes normales, como dos niños fue a tener una pelea en una escuela, nosotros los niños no se nos pelean, no tenemos niños, o sea, nada más de visita. A nosotros no tenemos herrames químicos, eso le pasa a una planta petrolífera. O sea, cada cual tiene un nivel de riesgo en sus actividades. Decir que, yo puedo asegurar que en el caso de los animales de riesgo, o los animales de gran porte, como los felinos, las medidas son otras, no es igual. Hay felinos que para llegar a la puerta de salida tienen siete puertas. Por eso decía que tendría que ser un caso, no hay caso fortuito. En este caso no hay caso fortuito. Tendría que haber un terremoto, destruir toda la sala y los animales quedar libres al río. Futurista, que se está trabajando para tener la concesión por todo el tiempo. Ah, ¿qué puede pasar en el futuro? Luchamos todos los días por ser mejores. A veces estas noticias desagradables, que a veces es normal, como estas que acepté, y otras normales infundadas, o con mala información, o cuando te dicen que un animal está delgado. Hay un puma delgado, los pumas son delgados. Su forma, su anatomía es un animal ágil. Nunca verás un puma obeso, no lo va a existir. Señor, en el concesión original se preveía que la empresa se representa, iba a realizar inversiones, creo que de una cantidad, no recuerdo cuántos millones. ¿Cómo va en ese aspecto? ¿Se están aplicando? Se están aplicando, inclusive están superadas las cifras del primer año y segundo año. En este momento no me gustaría hasta que tenga la reunión con los diputados de dar otras informaciones que voy a manejar ahí. Y entonces colegiarla. Me gustaría más darle la información a ellos, que ellos sean capaces de valorarlo. Nosotros, independientemente de que la concesión es particular, las instalaciones y la concesión, la organización, la supervisión, hay organismos del Estado y ellos que informen el comportamiento de este contrato. Sí, originalmente el contrato era para ver todo el área de zoológico, todo el parque, pero se hablaba también ya de qué es el desafío para el aspecto de las albercas. Nosotros tenemos explotación de las albercas el 13 de abril. O sea, ya están abiertas al público este año. Se sale un poco, con todo el respeto, de las preguntas que tenemos al... O sea, de la visita de hoy aquí. Sí, 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 sí. Pero me interesaba ver si el 13 de abril está abierto. Y en una primera etapa, que son el chapoteadero, las otras partes llevando una inversión mayor. El Estado técnico en que quedaron requiere mucho más inversión que la primera y tiene que ir la inversión y todo jugando. Lo zoológico, mucha gente lo ve como una actividad totalmente de lucro. Es más, una actividad educativa. El lucro no se llega con los animales. Un animal con un valor muy alto, usted puede fallecer un día como fallece cualquier... Y no sabes a veces ni por qué. Y te trae una enfermedad congénita desde que es chiquito, no lo se sabía. O sea, entonces, no son centros que reproducen sus ganancias muy rápidas. Después de aquel hecho patético donde fallece la girafa, ¿ha habido más fallecimientos de animales por distintas circunstancias? Donde hay vida hay muerte. Sí, claro. Donde hay vida hay muerte. Hay animales, inclusive nosotros tenemos ahora un plan de celebrarle un cumpleaños a uno de los animales insignias del Ecopal, que es Kiko. Ese animalito va a cumplir 38 años. Dos años con nosotros ahora en la concesión y 36 con el antiguo parque regional. Lo que demuestra que también fue muy bien cuidado. En la vida silvestre, estos animales no pasan de 30 años. O sea, como le digo yo, nuestro amigo Kiko hace 8 años que está viviendo regalado. Goza de una salud envidiable. Si lo ven, y los invito a que vean, está en una de las islas en libertad, salta, brinque y no parece... Si lo llevo a la vida humana, es un animal de 90 años. Y queremos, hay que sensibilizar también a veces a la población de qué estamos hablando, animales rediatras. Porque puede aparecer mañana la noticia, murió Kiko. Ay, ¿qué le habrán hecho? No, que todo bueno se hizo por Kiko. ¿Cuál es el promedio de edad que tienen los animales? No, depende de la especie, depende... Inclusive dentro de la misma especie, animales que desde que nacen se ven fuertes, se ven mejor preparados para enfrentar la vida que otros. Inclusive en una misma camada hay 5 cachorros y no enfrentan igual la vida. Animales son igual... Nosotros somos animales. No somos ni vegetales ni minerales. Y se comportan así. Que se le dedica todo el tiempo, que se le dedica todo el amor, que se le dedica toda la atención. A veces hay quien considera que no, respetamos los criterios. Pero eso más bien avalado por especialistas. Inclusive dentro de nosotros mismos hay veterinarios más especializados en una especie que en otra. Y es una especialización. No es lo mismo un animal de graja con felina. No es lo mismo una jirafa. No es lo mismo el nacimiento... ...de un can, de un felino, como en la raza, como nos dicen que los animales están en cautiverio. No están en cautiverio los perros que tenemos en casa. No viven sincrestres. Hay muchos animales que ya han pasado a formar parte de la vida cotidiana del ser humano. Hay muchos animales... Ejemplo, y lo vamos a presentar en un video, el león de bárbaro. No existe en la naturaleza, ¿eh? No existe. Se extinguió en la naturaleza. Nosotros tenemos cinco cachorros.